El congestionamiento vehicular en la zona céntrica del municipio de Usulután ha incrementado en los últimos días debido a la realización de diversas actividades en el marco de las fiestas patronales. Dicho congestionamiento permitió que la mañana de este jueves se registrara un leve accidente vial frente al parque Raúl Francisco Munguía, en el que se vieron involucrados un motociclista y el conductor de este vehículo. Pero ninguno de los dos aceptaba tener la culpa, mientras que el motociclista brindó su versión de los hechos. Ajá, si yo venía en mi derecho, también como él va. Y el hecho que yo esté viendo para allá la moto no quiere decir que yo iba de aquí para allá, sino que él me dio vuelta. ¿En el momento qué les ha dicho el oficial que está haciendo este caso? Él comandando licencia me va a poner una esquela, dice él. ¿De cuánto era? Unos de 57. Ajá, ahí es cosa de ellos, va ahí lo que ellos opinan. ¿Y el conductor del vehículo qué ha dicho? No sé, él dice que tal vez quiere dinero, no sé qué, que es lo que quiere él, pero yo no estoy autorizado a darle dinero, si él fue el que me golpeó a mí. Al final las autoridades de tránsito terrestre de la PNC se hicieron presentes al lugar para realizar la inspección, pero las partes involucradas llegaron a un acuerdo y cada quien aceptó la responsabilidad por sus daños. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.